La semana pasada fue una semana bastante movida, como tenía tiempo sin estar el quehacer noticioso Acá en Mérida, incluso nuestro equipo de Eula TV resultó afectado, resultó agredido Cuando estaban haciendo unas tomas de una situación violenta que se generó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Por fortuna, no hubo nada lamentable, pero no se puede guardar silencio Ante la más mínima agresión a la libertad de comunicación y a la libertad de prensa Intentaron incautar nuestras cámaras para que las tomas no estuviesen disponibles No lo lograron, las tomas estaban Rector, dibújenos un panorama sobre lo que está ocurriendo en la Universidad de Los Andes Pero yendo más allá de este tema que acabamos de mencionar Y que por supuesto es el que nos trae el tema de la autonomía sobre la mesa La autonomía vista más allá del espacio físico Muchas veces, como comentábamos antes de iniciar el programa Parece que se hubiese reducido a no entrar a la universidad A que las tanquetas no entren A la inviolabilidad del recinto A la inviolabilidad del recinto Que en efecto es una de las cosas de la autonomía Pero es mucho más que eso Es un espíritu de vida dentro de la universidad Es una filosofía Aquí tuvimos un invitado Cuando estábamos en agenda administrativa Nosotros invitamos a Pedro León Zapata Y le preguntábamos a Pedro León Zapata ¿Qué era para él la autonomía universitaria? Él respondió con una sola palabra Libertad Nunca olvidaré esa expresión Porque la gente piensa que la autonomía universitaria Como tú lo dices, es el tema de la inviolabilidad del recinto No La inviolabilidad del recinto es una consecuencia de la autonomía que tenemos Y esto proviene un poco de esa universidad medieval Donde éramos un claustro Donde el pensamiento había que producirlo libremente Y ese claustro no podía ser afectado por los bárbaros Porque estaban los sacerdotes, los seminaristas O simplemente los estudiantes Como estarían en la Universidad de Boloña La Universidad de Boloña es una universidad especial Su primer rector fue un estudiante Esas cosas hay que decir Porque ellos buscaban los profesores que le dieran clase Y por supuesto los estudiantes eran los que se preocupaban Por buscar quien le diera clase Ahora bien La autonomía universitaria Usted la puede ver de diversos ángulos Uno es la Esa libertad que usted tiene dentro de su cátedra Para crear el conocimiento libremente Pero la autonomía universitaria Normativamente está consagrada En el artículo 109 de la constitución Y no es nueva además Si no Y te habla de una autonomía Para Administrativa para dictar nuestros propios reglamentos Vale decir Para elegir nuestras autoridades O sea nosotros decidimos nuestro destino Una autonomía presupuestaria Para poder manejar nuestro presupuesto Una autonomía académica Para poder generar el conocimiento Ahora Fíjense que muchas de las veces Las palabras que yo más he empleado En esta gestión rectoral Es que la autonomía te permite opinar libremente Sin ser castigado ¿A dónde quiero llegar yo con esto? A la pluralidad de pensamiento O sea usted puede Deber Además que eso es lo deseable Que usted un fenómeno Un fenómeno social Usted lo pueda mirar a la luz de diversas formas de ver el mundo O sea que Cualquier Enfoque que usted le dé Al tema de la autonomía Necesariamente caemos en el tema de la libertad Y por eso es que la autonomía Está consustanciada Con lo que uno llama democracia Ahora bien Eso por un lado Pero por otro lado Tenemos la situación país Tenemos una situación país Que agrede ¿Sí? Una situación país Que vulnera Por ejemplo Sin ir muy lejos El exceso policial que hubo en el Táchira Es que yo Yo oigo al decano Vice-rector Y entiendo que allí hubo exceso Él fue testigo de excepción Veo lo que pasó en la central Veo lo que pasó en la Universidad de Los Andes Que una persona Abandona Su cargo de decano Y lo abandona De la mejor manera Se jubiló y se fue Como hace cualquier persona Pero tal es la cosa Que él se jubila Y nosotros tuvimos que Nombrar a un decano encargado Que fue a Espinosa Para que reconstruyera El consejo de facultad E hiciera el requerimiento Que necesitaba el consejo universitario Y nombramos a Elian Nestech Ah, que en alguna resolución aparece Hasta que él se reincorpora hermano La resolución Puede decir misa Pero no volvió más O sea Algo así como usted se imagina El presidente de la república Se va pues Durante dos años Y a los dos años Aparece No, incluso ya La sala constitucional A propósito De ese juicio político Si se quiere llamar En esos términos Le hizo la asamblea nacional Presidente Maduro La sala constitucional Definió lo que significa Un abandono de cargo Y frente a un abandono de cargo Regresada nuestra Para ella no es desconocido De lo que está pasando Pero además Tratar de Tomar la justicia Por sus propias manos Es otra de las cosas Que refleja El grado de descomposición Que puede haber En algunos sectores Universitarios Y en el país Pues O sea Yo tengo unas citas Una notificación En un tribunal Y me aparezco Y la gente que anda conmigo Rompe puertas Rompe ventanas Hace destrozos O sea Esos videos yo los vi Ahora Todas estas Ahora No es la primera vez Que nos imponen una autoridad Precisamente Manuel Daje Fue candidato A vicerector académico Y este que está aquí Se tuvo que juramentar Sin vicerector académico Eso hay que decirlo también Pues o sea No es la primera Esto no es nuevo O sea Lo que está pasando Ahorita en Derecho No es nuevo Un tribunal Impone Por la vía Del poder que tiene La majestad que tiene Un tribunal Pues o sea Una persona Ahora bien Entendiendo la autonomía Como libertad Pero entendiendo además Que la situación País Está forzando O sea Hay un sector social Hay una dinámica social Que se está viendo Afectada por esto O sea El gobierno trata De imponer su visión Sobre todo Y cada uno De los aspectos Que se mueven En este país ¿Qué opinión le merece A Manuel A Manuel Daje Que le damos la bienvenida Que es el invitado especial Que tenemos Un invitado de lujo Compañero de trabajo De hace muchísimos años No solo con Manuel Sino con Nidia Con su esposa Con su hermana Con Cecilia Con su cuñado El doctor Escorza O sea Con buena parte Manuel Pertenece a una familia De académicos Además reconocido Defensor de la autonomía Universitaria Pero además Manuel hace un trabajo Muy importante Que Manuel no es el solo El profe Que está en un laboratorio Haciendo investigación No Él está metido En el barrio también Hablando con la gente Del barrio La gente de su comunidad Todo un personaje Profesor Bienvenido No vamos a hablar Del currículo de Manuel De todos los títulos Académicos Porque eso Y ustedes ya lo Lo conocen Muchísimas gracias Por la invitación Realmente es un placer Para mí Encontrarnos En este espacio Para conversar Sobre un tópico Que es Por supuesto Esencial Para la universidad Es propia De la institución Es decir Nacieron juntas La autonomía Y la universidad Como decía el rector Pues Eran los que querían ser Aprender Los que buscaban A los que Querían enseñarlos O Estaban en disposición De Enseñarlos En diversos temas Y es así Y es así como Esa comunidad Pues de intereses Entre El que quería enseñar El que quería aprender Pues da origen A esta Universidad En el medioevo Que De hecho entonces Tiene una autonomía Porque Para entrar de lleno Al tema Para aprovechar el tiempo Pues esa autonomía Siempre ha estado amenazada Por los intereses De diferentes índoles Políticos Religiosos O económicos Etcétera Y en esa oportunidad Pues lo que Hacía la gente Esos grupos De alumnos Profesores allí Eran buscar El respaldo De las instancias Superiores Y afortunadamente La conseguían A través del papa O Del emperador De algún lugar De una zona Y eran protegidos O si no Se mudaban De ciudad En ciudad Porque así Se salvaban De las presiones A nivel Local Y así Se expandieron Pues en Europa Entonces Hablar de la universidad Necesariamente Implica hablar De autonomía Porque Está inmerso Pues en la propia En propio concepto De universidad Y Este Eso a través Pues de De las universidades Europeas Que Se consolidaron Como fue La universidad Boloña La universidad De París Offord Cambridge Y Salamanca Que es la que nos toca Más de cerca Porque entonces Con los españoles Pues nos llega También ese concepto De autonomía Desde la colonia Es decir Que la autonomía No es nueva La autonomía No es una cosa Vamos a decir Que estaba en la constitución Del 99 Nada de eso Nada de eso Durante toda la colonia Y en la república En su primera parte Cuando Bolívar Etcétera Pues la autonomía Fue garantizada Por el propio libertador Es quien le da autonomía A la universidad central Es quien le da autonomía A la universidad central Siendo rector José María Vargas Exactamente Y le asigna Los bienes Necesarios Para que tenga Autonomía Presupuestaria Para que sea independiente Y eso precisamente Es lo que Constituye La esencia Pues de la universidad Porque evidentemente Es lo que permite Libertad Para En búsqueda De la verdad Sin ningún tipo De trabas Sin ningún tipo De dificultades Para tener La posibilidad De que se desarrollen Libremente Diversas ideas Y Desarrollar Si se quiere La polémica Y el antagonismo De las ideas Y garantizando Así Por supuesto El avance Del conocimiento Entonces Es una cosa Que es esencial No es una cuestión Vamos a decir De adorno De manía De moda Absolutamente No es así Yo me atreveré A decir Que sin autonomía No hay universidad Y puedo dar ejemplos Como evidentemente Las que no tienen autonomía Pues para mí Realmente no son universidades Si uno las analiza A fondo En cuanto a Qué es lo que hacen Cómo lo hacen Qué es lo que enseñan Y cómo lo enseñan Ok Profesor Hecho esta contextualización Del concepto De la idea De autonomía Yo me pregunto Cómo lo aterrizamos Cómo lo hacemos Más cercano A los estudiantes A los trabajadores Cómo vamos Más allá De lo de la inviolabilidad Del recinto Que como he insistido Se ha convertido Básicamente En la idea central De la autonomía Universitaria Y además Cuál sería su diagnóstico De la autonomía En este momento Bueno Yo creo que Se han realizado Durante muchísimo tiempo Una cantidad De De Acciones De luchas En función De garantizar O de conquistar La autonomía Universitaria No solamente En Venezuela Sino en el resto De los países Latinoamericanos Ha sido así De tal manera Que No creo que El universitario Sea estudiante Sea trabajador Sea profesor Este alejado Del concepto De autonomía A lo mejor Lo tiene Pero no lo No lo tiene Conceptualizado De una manera Este Lo suficientemente Definido Como para Este Ir más allá De lo que Usted plantea Que es la inviabilidad Del espacio físico Que es consustancial También de la autonomía Universitaria Porque permite También entonces De alguna manera Ser práctico Lo que es El desarrollo Precisamente De su quehacer Y en ese sentido Creo que hay Una gran reserva En la universidad Que se ha demostrado De Este Defensores De esa autonomía Si no Si esto no fuera así Yo creo que ya Desde hacía tiempo Lo hubiéramos perdido Porque la presión Y el ataque A la universidad No es reciente Ahora se ha Profundizado Pero Lo que es real Y es un lugar Común decirlo Es que siempre Cuando se está En la oposición En el caso De los políticos De los partidos Etcétera Pues se defiende La autonomía Universitaria Pero que cuando Lleguen Llegan al poder Al gobierno Pues les incómoda La autonomía Universitaria Y siempre De alguna manera Se crea una tensión Y algunas veces Se trata De eliminar O de limitar Esa autonomía Universitaria Y en este momento Pues ha llegado A un extremo Porque existe Un propósito Del gobierno Nacional De imponer Un único Pensamiento Eso es Inclusive Lo dicen De manera Explícita Expresa En el discurso Es decir El no volverán Por ejemplo Y el asunto De A la fuerza Incluso Violentando La decisión Del pueblo Venezolano En las elecciones Perdón En el referendo Del 2007 Ellos han insistido En un modelo Que ni siquiera Se entiende bien Pero que Utilizando el término De socialismo Tratan de imponérselo A todo el mundo Y se consigue Pues que La autonomía universitaria Es un obstáculo Porque evidentemente Aquí se permite En las universidades La libre expresión Se permite La discusión Y por supuesto La confrontación Pues de opiniones Ideologías Como debe ser Entonces Ahí es donde está El grave problema En este momento Que a diferencia De los gobiernos Democráticos Que también Les molestaba La autonomía universitaria Eso es correcto En el año 70 Tuvimos También una cierta Limitación En algunos aspectos De la autonomía universitaria Afortunadamente No es lo esencial Pero si la hubo Este Bueno Se exacerba En este momento Y creo que realmente El riesgo Es inminente Partiendo Del estudio De los diferentes Acuerdos internacionales En materia de educación superior Y observando Que resalta La autonomía universitaria Como un elemento Indispensable Para que las instituciones Puedan hacer Una adecuación Rápida A tiempo A la realidad Y a las necesidades Que le rodean Preguntábamos Al profesor Manuel Si Las universidades Venezolanas En este momento Están adecuadas A la realidad Y si esa adecuación Se ha dado Desde la autonomía Profesor Manuel Dajer La escuchamos Bueno Ahí habría que decir Una cosa Este Esa temática Esa problemática Que estaba planteada También Desde hace tiempo Y tuvo su expresión Importante En la reforma De Córdoba Es decir En la ciudad de Córdoba En Argentina Hubo todo un movimiento Impulsado por los estudiantes Que tuvo después Una repercusión En toda Latinoamérica De reivindicación Precisamente De la universidad En términos de No solamente De buscar la verdad Sino de la vinculación De la universidad Con el entorno El de La Pertinencia Del trabajo Del trabajo De la universidad Etcétera De tal manera Que Esa inquietud Y esa preocupación Ha estado siempre presente Lo que ha obligado A las universidades Efectivamente A buscar Su transformación Desde esa Universidad Anclada En el medioevo Pasando por toda La historia Colonial Para atender A esa inquietud Y esas transformaciones Siempre presentan Vamos a decir Un cierto grado De dificultad Porque Como precisamente Amerita Una discusión Y un aspecto Que es el de Que debe ser Generada Por la misma universidad Y eso es una cosa Importante decirle Que cualquier tipo De cambio Que se haga Para adecuar La universidad A los cambios Y a las demandas Y a la globalización Pues deben Evidentemente Partir del seno mismo De la universidad Cualquier intento Que se haga De imponer Algún tipo De cambios Desde afuera Es contraproducente Sobre todo Porque se produce Con Una visión Limitada Interesada Particular Que trate De imponerse A la universidad De tal manera Que tenemos Que defender Con fuerza El principio De que La transformación De la universidad Debe ser generada Desde adentro De la institución Nunca desde afuera Y ese es otro Conflicto Que tenemos Siempre con Los gobiernos Particularmente Con este régimen Que es el de Que amenaza O pretende Aunque hasta ahora Se ha frenado No sé hasta cuándo De imponer Un modelo Que se lo piden Sus partidarios Internos De la universidad Que es que traten De imponerle algo Y se lo reclaman Distinto a lo que La derecha Hace Que es el lenguaje Y el discurso Que tienen En las universidades Y de alguna manera Imploran Como para que el gobierno De alguna manera Intervenga a la universidad En el sentido De un propósito De imponer Esos cambios Fíjate Ya que estás hablando En esos términos Obviamente que la universidad Tiene una respuesta Ante la sociedad Y que la gente Simplemente Aduce Que ahora somos Actores políticos No, no somos actores políticos Simplemente somos actores Dentro de la política Que está buscando Un equilibrio Así es Eso es todo lo que Estamos buscando Lo que pasa es que Todo aquello Que se oponga A este gobierno No es oposición Pero además Y dentro de la oposición Meten a todos Y simplemente Nos califican Como actores políticos Lamentablemente es así Pero me gustaría Tocar las cosas Más concretas Porque Dos cosas Manuel Uno Que cuando uno Habla de autonomía Habla de libertad Habla de esa posibilidad De pensar diferente También tiene que hablar Del respeto Porque si hay diversas formas De ver el mundo Tienes que respetar La forma del otro O sea Que necesariamente Caje en los temas éticos En los valores En los principios Entonces uno siente Que últimamente No hay valores No hay respeto No hay principio O sea No les importa La universidad Y a la torera Se van por encima Y acuden a un tribunal Y bueno Y el tribunal Ese si está desvinculado Totalmente De la realidad universitaria A pesar de que Los jueces Son egresados De nuestras casas de estudio Pero ahí tenemos Un caso El caso de la UNEYES La misma UNEYES O sea El gremio De profesores De la UNEYES Pidió la intervención De la UNEYES Nosotros vimos Que eso era un error Y el ministerio Por supuesto Le hizo caso Intervinieron la UNEYES ¿Qué fue lo primero Que hicieron? Nombraron a un rector Y después que nombraron Al rector Declararon a la UNEYES En reorganización Y destituyeron Al resto de las autoridades Miren el resultado Exacto ¿Cuántos años lleva Ese proceso lleva Ese proceso lleva Aproximadamente O esa situación Porque tal vez Proceso no hay Como unos 15 14 años O sea Estamos hablando De que sea un proceso Netamente del socialismo Del siglo XXI Y de la época De Chávez Eso hay que decirlo Pero además No solamente El UNEYES O sea Rómulo Gallego Simón Rodríguez Rafael María Varal UNESUR O sea Estamos hablando De varias universidades Que han sido intervenidas Y que a ninguna Les ha sido posible Recuperar la autonomía A ninguna Nadie puede elegir A sus propias autoridades Pero ahora Eso es lo que quieren Con la ULA Y lo tengo que decir De esta manera Porque Corre un rumor De que hay un auto Detención Contra el rector Y la decana Por defender De la autonomía Pero corre un rumor Había que hacer Un análisis Hasta distinto De la cosa Ahora ¿Crees tú Que lo que están buscando Es una intervención Al estilo De lo que ocurrió En UNEYES Simón Rodríguez Rómulo Gallego Y pare usted de contar Eso es lo que anda buscando El gobierno No solo con la ULA Con las universidades General Miremos lo que pasó Allí con la central Y lo que ha pasado Con diversas Bueno La universidad de Carabobo No ha podido hacer elecciones Más nunca Más nunca Le suspendieron Las elecciones estudiantiles Y no han Bueno nosotros Tenemos un muchacho En el CNU Que ya yo lo veo Y me imagino Que por la edad Debe ser abuelo ya Me imagino Pero sigue siendo Representante estudiantil No o sea Bueno Es una manera De buscar De deslistimar A las autoridades universitarias Porque Por supuesto Pasa el tiempo El tiempo Entonces Empiezan ellos mismos Lo que impiden Que se hagan las elecciones Pues a cuestionar La permanencia De las autoridades En el cargo Es un cinismo Extremo ¿No? Bueno Yo me atrevería a decir Que si estamos en riesgo Porque yo creo Que los pasos últimos Que ha dado El gobierno Indican Que no está dispuesto A que haya más elecciones En este país Sinceramente Ni de condominio De nada Antes Suponían Que con las prebendas Con El ventajismo Con El control De las instituciones Bastaba para Garantizarse Un Un resultado Electoral favorable Aunque fuera por 1% Pero ahora Que fue lo que ocurrió Entre Capriles y Maduro Que fue lo que ocurrió Entre Capriles y Maduro Que no quisieron revisar Inclusive los libros Si hay que recordarlo Que era lo que solicitaba Capriles Para verificar Si realmente La gente Que había votado Las huellas que estaban allí Eran genuinas O no O eran alteradas Eso no lo quiso Hacer el CNE De tal manera Que para mí Existe la duda Razonable Fuerte De que allí Esa diferencia Pues Podía ser Revertida Si se hacía Un examen minucioso Lo que pasaba Bueno En síntesis Como Es clarísimo Que La popularidad Del Del gobierno Está Por el suelo Pues No quieren Que haya elecciones Y buscan Cualquier motivo Fíjense ustedes Lo absurdo Que es Que le quiten La representación A un estado Como el estado Amazonas De los diputados ¿No? Y después de un año No dicen Si realmente Hubo fraude o no Porque No han Dictaminado Absolutamente nada Ni hacen Un llamado A elecciones Para mantener Una situación Que obligue A la asamblea Nacional Actuar Y después Desconocerla Diciendo que Está en desacato Esa es toda la estrategia Allí Porque no puede Haber otra Porque señores Si usted considera Que hay una denuncia Que hubo fraude Pues averigüe Si hay fraude Y si yo Concluyo Que hay fraude Para lo cual Debo aligerar La diligencia Porque realmente Se trata De la representación De un estado Una cosa Que es importante Pues hacerlo Para convocar Unas elecciones Si no lo Hacen Sabiendo Que es que Los resultados Van a ser De nuevo Adversos Y para Mantener Vamos a decir Esa situación Que les permite De alguna manera Actuar De manera Inconstitucional En contra De la asamblea Nacional Pues así mismo Pueden hacerlo Perfectamente Si lo hacen Con la asamblea Nacional Que tiene una Repercusión A nivel internacional Pues lo pueden Hacer con las Universidades Deben haber Hecho El balance De los pros Y los contras En todos estos años Que han estado Estos 18 años Que no son 17 Generalmente la gente Dice que son 17 Son 18 De pulseo Ahí Sobre los Convenientes Y los inconvenientes Y la conveniencia De hacer esta intervención Pero yo creo Que se están acercando En el momento Y sobre todo Porque ya El año que viene Debemos tener Elecciones presidenciales Y yo creo Que esa va a ser La hora de las definiciones Realmente Porque se está llegando Ya a un punto Donde Pues tiene que haber Una definición clara Entonces Yo creo que No nos sorprendería De que Esas amenazas Contra el rector Contra la decana Pues Tenga una base Real Y que nuestra Universidad De alguna manera Sea descabezada Para nombrar La autoridad Que de alguna De ellos Les interese Creo que En la Universidad de Zulia Hubo Un intento Con el vicerector Administrativo ¿No? La vicerectora Administrativa Que falleció Que falleció Y el CNU Está nombrándole Y ahí tienen Un paquete Tremendo Porque el CNU Quiere imponerlo Y jurídicamente No es posible No es posible Porque para aplicar Una norma Tú tienes que aplicar Los extremos De ley Y los extremos De ley Dicen que en ausencia Absoluta El CNU Nombrará a alguien Hasta que haya elecciones Pero ese Hasta que haya elecciones Como está en el limbo Exacto Entonces no puedes cumplir La norma Pero como además El artículo 109 Posterior a la ley Te dice Tú tienes capacidad De dictar Tu propia norma Tu propio reglamento De universidad Obviamente que el consejo Universitario Es quien debe Nombrar el sustituto Es una pelea jurídica Y hemos defendido Esa tesis De manera reiterada Ahora uno de los argumentos Que frente a una situación Como esta Uno escucha constantemente Es que la autonomía No está por encima De la legalidad ¿Qué opinión le merece El profesor Dajerezo? Pero es que la autonomía Es consustancial Con la legalidad Y con lo que está establecido Eso no tiene sentido Es decir Por supuesto Está plenamente garantizado Que la universidad Está No es un estado Entre otros estados Esa es otra cuestión No tiene nada que ver Simplemente que en la universidad De alguna manera Hay autonomía Para establecer las normas Elegir Sus dirigentes Ejecutar sus planes Sus proyectos Ejecutar su presupuesto Todo eso está siendo violado La cuestión presupuestaria Como Lo dice el rector De manera reiterada Reiterada Pues es una violación A la autonomía universitaria Claramente Porque manejan Porque manejan el presupuesto Es una cuestión Es una cuestión Pues las diferentes visiones De los universitarios De los universitarios Hace que sea un proceso Difícil Habría que buscar Alguna manera De que eso se resuelva En algún momento De manera Mucho más ágil De lo que De alguna manera Ha ocurrido O no ha ocurrido Porque El departamento El departamento De biología Por ejemplo Que estamos nosotros Discutiendo sobre El cambio curricular No se ha podido hacer Pero Podrían haber Otros cambios Inclusive Que van mucho más allá Por ejemplo Profesor Esa era una pregunta Precisamente Que tenía acá Usted dice Que los cambios Deben darse Desde adentro Que cambios Estima Se deben dar En la universidad Venezolana En este momento Bueno mira Es que hay una cantidad De cosas Por ejemplo La cuestión De Depende de lo que Te llames La universidad Venezolana Hablemos de la universidad Autónoma Venezolana Que está agrupada En Averú Las otras Son rectores Nombrados a Debo Autoridades Nombradas Y ahí están Los cambios sonores Y ahí están Los resultados Adversos De esos Cambios Entre comillas Bueno Lo que pasa Es que Aquí yo Por ejemplo Mi opinión Es que hace mucho Tiempo lo he expresado Nosotros tendríamos Que cuestionarnos Sobre la validez De las carreras Tal como están Concebidas actualmente En toda la universidad Porque ahora La tendencia Ustedes saben Que es El de que Las diferentes Disciplinas Se toquen Se abracen Interdisciplinaridad Exactamente Y avance En ese sentido Y debería haber Mucha más libertad Para que La El cuerpo Curricular Sea mucho Más flexible Y permita Todas las potencialidades Que hay en ese sentido La estructura Actual Y los programas Como están Actualmente Dificultan Eso Eso es un ejemplo Que yo quiero decir Que es Para mí Central Importantísimo Cuando yo estaba En el CDSH También hicimos Un intento De ir más allá De la investigación Que se suele llamar Básica Pero que yo la veo Más bien Como investigación De aplicación No inmediata Y de la investigación Con una aplicación Inmediata Yo no lo veo Como una investigación Pura Y investigación Aplicada Sino que Tiene una aplicación A corto, mediano O más largo plazo Así es mi visión Toda investigación Tiene una aplicación Pero Promoverla más En el sentido De establecer redes Entre los diferentes Laboratorios E instituciones De la región Y del país Que permitan Rápidamente Tener un feedback Entre las necesidades Y la respuesta Que la universidad Puede dar Para que eso Sea más expedito En cuanto A la respuesta Social Entonces Esa flexibilización Vamos a resumirlo así De la universidad Yo creo que Que hace falta Y que nosotros Tenemos que buscarla Desde el seno mismo Porque eso No lo puede hacer Si se nos dificulta A nosotros hacerlo Con el conocimiento De la causa Impuesto Impuesto Es un desastre Como lo ha demostrado La cuestión De la universidad Esperimental Rector Se nos acaba el tiempo Quisiera que Dijeron las palabras Nacionales Acá a nuestro invitado No solo eso Yo creo que Más que eso Ustedes conocen Con claridad Cuál es mi pensamiento Y mi forma de actuar Pero me gustaría Preguntarle a Manuel Para concluir Este segmento Y la intervención De nuestro buen amigo Manuel Dajer ¿Qué consejo Le darías tú A los profesores Empleados Obreros Estudiantes De la facultad De ciencia jurídica O de la misma universidad Con respecto A lo que está ocurriendo En este momento Bueno Está inserta Está inserta plenamente En una ciudad En una ciudad En un estado Y donde Esa interacción Se da Mucho más fuertemente Que en otras universidades Del país Se tiene Ese aspecto positivo Que permitiría Realmente Enfrentar Las amenazas De una manera Con mucho más Posibilidades De éxito Ok Ese es mi mensaje Por supuesto El de Tener esa perseverancia En el tiempo Y la confianza De que Tenemos la razón Tenemos la verdad Y que la autonomía Universitaria Va a prevalecer En el tiempo Profesor Muchísimas gracias Como siempre Ha sido Un placer Haber compartido Con mi buen amigo Manuel Dajer Gracias Un saludo muy cordial A Nidia Y a tus hijos Gracias Toda la gente Con la que yo he compartido Como le llamamos El petit monstre O sea Los pequeños monstruos Como los llamaba Nidia Hace años Cuando creamos Bueno Que usted no lo crea La esposa De Manuel Dajer Y yo Trabajamos juntos En la creación De todo lo que es El sistema de admisión De la Universidad de Los Ángeles Conocida a Pina Conocida a Pina Bueno Es un poco Parte de lo que es Muchas gracias